Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. El mundo en el que vivimos se encuentra en constante pecado, guerras, agonía, gente muriendo de hambre, tempestad y muchas más cosas negativas, pero la tierra no permanecerá por mucho tiempo así, pues ya hay señales que nos indican que el fin está cerca, desastres naturales, terremotos, huracanes, estos fenómenos de la naturaleza nos advierten sobre algo grande que pasará en la tierra muy pronto, en algunas profecías se está diciendo que algo pasará el 23 de septiembre del 2017, tranquilos, para esa fecha no ocurrirá nada, apocalíptico, no comenzará la tercera guerra mundial ni tampoco vendrán asteroides a la tierra, y claro, ni tampoco vendrá un asteroide gigantesco que chocará contra la tierra y la desintegrará, por supuesto que tampoco el volcán de Yellowstone hará erupción, no habrá tampoco una tormenta solar que destruirá toda la tecnología actual y nos regresará en la edad de piedra, pero entonces que ocurrirá el 23 de septiembre, pues en el espacio pasará una alineación de astros, el sol estará en la constelación de Virgo, ese día habrá alineación de planetas, todavía no será el fin ese día, pero si será una señal del apocalipsis, y con esto no estoy diciendo que en ese mismo día o en otra fecha vaya a suceder el rapto, pues hay muchas personas que creen que después de este acontecimiento comenzará el rapto de la iglesia, o que incluso este alineamiento de planetas es la señal de regreso de Jesucristo el 25 de diciembre, pues no, eso tampoco pasará, veamos que dice el libro del apocalipsis sobre esto, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, y estando en cinta aclamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, como nos damos cuenta nos habla sobre el alineamiento de los planetas pero en lenguaje bíblico, pero bien, a la conclusión final a la que llegué, es que ese día no pasará nada, únicamente será la última señal del fin de los tiempos, no se sabe a ciencia cierta cuando será el fin del mundo, ni cual ni como será el castigo de Dios, pero lo que si podemos saber es que Dios destruirá el universo entero y creará uno nuevo, ese será el verdadero apocalipsis, pues de hecho en la biblia lo confirma, pues dice así, 3 a 9 a 10, el destruirá este universo y creará cielos nuevos y tierra nueva, si te gustó el video compártelo con todos tus amigos y suscríbete al canal.